¿Qué me importa mujer de tu vida? Que tus besos el trobre el bebé No te olvides que yo fui primero que goce de tu amor y placer Nunca digas que yo fui llamarte Ni siquiera te acuerdes de mi Ni siquiera pronuncias mi nombre para siempre Me olvido de ti Anda vete mujer de mi lado Anda vete mujer traicionera Ya te hiciste mujer de la calle Ya te hiciste como una cualquiera De tu plaza mujer a mi voz Ya perdiste vergüenza y honor Vete pues a las casas de gusto Y repugnando el vida de amor Oh yeah, the heat is on